Y sé, y aunque me tire en el ramo me caso, por eso Salgui perreo, salgui perreo, salgui perreo, salgui Sal y limón en un vaso, y tequila pa' olvidar ese payaso No sé qué pensaba cuando por él me mataba Pero ya salí de eso y de amor no quiero nada Voy a ser sincera, me gustó la soltería Y ya no estoy pa' los hombres que dejen la bobería Que me voy pa' la fiesta solita en tacones Forma de dos tragos como malas decisiones Si me gusta alguno coqueteo sin pasiones Y el jeca en mis redes le deseo bendiciones Porque soy una adicción que no pueden superar Si caen en mi juego no se quieren escapar Después de dos salidas les hablo claro y ya Esto es solo un ratico y no se vayan viciar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!